De los creadores de historias mínimas, ahora llega El Perro, una película sobre la soledad y la esperanza. En la puta vida has querido tener un perro, justo ahora se te ocurre. ¿Qué te ha dado a vos en viejo? No entiendo. ¿Perros aquí? No, ¿está? Uno se acostumbra a la compañía, ¿vió? Es como las personas que uno quiere. Una historia de gente sencilla. Uno no se da cuenta de que los quiere hasta que no están. De gente verdadera. Izquierda, 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 derecha, izquierda. No me hagas queda mal, vamos. Vamos a casita. Está un poco nervioso, ¿eh? Vamos, lechen, cortesé. ¡Cuento! ¡Aquí se le está! ¡Cuento! Una historia de instintos y de amistades. Una historia de triunfos y de sueños. Nene, ¿no viste un perro blanco o grande? ¿No se lo han robado, jefe? Me cierro. Ah, pero usted me engañó Usted dice que viene viajando mucho Y va a seguir viajando El perro Una historia inolvidable